Día de la lealtad sin unidad, estadio de obras sanitarias, 10 horas, ahora empieza. Ahora empieza, bueno, este tiene que ver con el lanzamiento del movimiento político y sindical peronista. La vieja 62 organización. Claro, que quieren garantizarse lugarcitos en las listas para no quedarse tan afuera como en las elecciones de medio término. Tienen un montón de diputados que vienen de la extracción sindical. Nunca son suficientes, Plasger, nunca. Héctor Dáez, José Luis, Carlos Ojo, y Luis Barrio Nuevo, que no había hablado. Y ahora, cuidado con Barrio Nuevo, siempre está jugando a varias puntas. Yo se lo digo a él en la cara, no tengo problema. Ahora resulta que es amigo de Guado de Pedro. Ahora resulta que está fogoneando la candidatura a presidente de Guado de Pedro, Luis Barrio Nuevo. Bueno, el otro es en el estadio de La Ferrer, la matanza y siguiente hora. Emilio Persi, con movimiento de Evita, que como bien recordaba Débora, su compañera, parece que se quiere candidatear para competir por la intendencia contra Fernando Espinosa, ¿no? Claro, por eso necesita la PASO, ¿no? Es la única alternativa. Perdón, Debbie, que te pise. Que Daniel Menéndez, justo recordando hoy, claro, sus últimas declaraciones, hablando de un gobierno agotado y diciendo que si esto sigue así, palabras más, palabras menos, se están generando las condiciones para que ganen o Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Y estaba también Juan Carlos Saldere. Y después está Plaza de Mayo, ¿no? Que es el acto central. Acaba de llegar el señor Luis Novaricio, tiró todo. Atájenlo, por favor, porque se va a lastimar. ¿Qué hizo? Está Hugo Cachorro Godoy, de la CTA. Tres empanadas. Está Hugo Yasky, de la CTA. Está Pablo Moyano, de Camioneros y Afines. Y está Máximo Kirchner, de la Cámpora. Pensar que Cristina en su momento acusó a Hugo Moyano de ser parte de los sindicalistas botones que acompañaban y apoyaban a la AAA, esa organización paramilitar violenta del peronismo de derecha. Bueno, ¿ya se recuperó? ¿Ya lo levantaron del piso a Luis Novaricio? Muy bien. Sí, sí. El truco...